Música 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 No podías dejar las malas No te voy a volver a curar Cuando te quise y te quise No te voy a vivir No te voy a volver 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 ¡Otra! 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 ¡Qué dice el público! ¡Ey! ¡Es el que se le quita la pena a la otra ya! ¡Ey! ¡Es el que se le quita la pena a la otra ya! ¡Otra! 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 ¡Ey! ¡Es el que se le quita! Solamente Dios del Cielo Quiero quitar mis historias En la valla de las autoridades Con su amor, con el resto Y cargado mis historias En la valla de las autoridades 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, se ve rico! ¡A ver! ¡Otro! 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 ¿A repartirlo? ¡A ver, chiquillo! ¡No va a querer! ¡Muy de tapar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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